¿Quién es el encargado? ¿Cuál es tu trabajo? Decí una vez, ¿dóndame? Bueno, ¿por qué no me llamaste por teléfono cuando no me estoy en cemento? Para eso está el vendedor que te vendió. El vendedor que me vendió. ¿Y por qué me lo cobraste? Yo no te lo cobré, pero me lo vendí. Me lo cobró la empresa, vos sos parte de la empresa. ¿Vos representás a quién? ¿Quién es el que es el responsable? Llamá al gerente. ¿Quién es el que está? ¿Me sientes gerente? Llámalo, por favor, vos llámalo. A ver si él da la cara, porque vos tres veces viní, me no viste la cara. Sí, necesito el gerente porque Roxana no nos quiere solucionar el problema que ella causó. No sabe quién es el responsable. Dice que ella es solamente responsable de envidio, que tengo que hablar con el de venta. Yo no me puedo pasar hablando con cada una de las personas de EZ. ¿Y qué problema tuvieron? Nosotros compramos el 22 de diciembre, es la decimonovena vez que lo explicamos, ya la cuarta vez que venimos a hacerlo presencialmente. Compramos un montón de materiales para que pacten la entrega el 4 de enero. Ayer 4 de enero, nosotros necesitamos los materiales en la obra, el cemento no llegó abajo. El fleterón me dice, mirá, estamos con falta de cemento. Bueno, ¿por qué no me llamaste y me avisaste? Porque yo necesito un stock mínimo, si no, iba y lo compraba en otro lado. Vos me podés llevar a otro corralón, así yo entiendo tu problema. Llevame a otro corralón, compro las bolsas de cemento, ni las tenés que cargar. Llevame nomás, hacerme la gauchada porque yo no tengo para cargar tantas bolsas de cemento. Así yo no tengo parada la obra. No, no puedo porque yo soy tercializado. Hablá con Roxana Sosa, que es la que te tendrá que haber llamado. Porque para eso a vos te piden un teléfono de referencia. Listo, vinimos acá, nos explicaron lo del cemento. Le digo, bueno, por favor, decime si para mañana podés cumplir. Y mirá, estamos complicados. De ninguna manera, de repente, mágicamente el cemento apareció. Aparecieron las 12 bolsas de cemento de golpe. El muchacho de construcción se pasó, fue a hablar con el administrador de las 19 horas. No sé quién será. Nos hicieron la refacturación, nos cambiaron la marca de cemento y se comprometieron, según ellos, vía mail, en forma prioritaria, a enviarnos el pedido hoy a primera hora. Estamos acá a 10 cuadras. Son las casi 2 de la tarde o 13, 15. Y no están. Vino ella a las 10 de la mañana con el nene. Y Roxana, ¿qué es lo que te acaba de decir? Que no es responsable. Que no es responsable de eso, que ella ya despachó, hizo su trabajo. Y lo único que hace es poner el sello a la boleta. O sea, que no llamó porque ella en su trabajo no llamó por teléfono. A mí no me importa quién es el trabajo, llamó por teléfono. Yo le compré a ustedes. Ustedes es un conjunto de gente que cada uno tendrá su tarea. ¿Cuál tendrá su responsabilidad? Yo no me meto en eso, cada uno sabrá. Lo que yo te puedo decir de horarios es lo que te dice Roxana. Yo entiendo tu enojo. ¿Está bien? Además, el tema de la carga, seguro, pero yo, como para que se ubiquen, de llamarte porque una mercadería no estaba, o sea, no teníamos stock, es las personas del sector... El hecho de construcción me dijo que hace más de 15 días que tenés falta de stock. ¿Por qué no me avisaron cuando lo compré? Bueno, por eso. Yo te explico cómo serían los movimientos reales. Quien te tendrían que haber llamado es alguien del sector de construcciones avisándote que no había y ahí teníamos para manejarnos. O devolverte la plata para que vayas a otro lado o cambiarlo si se podía ir. Seguramente, ¿cómo apareció tu cemento? ¿Algún acopio grande? No, seguro se lo sacaron a otro. No importa cómo apareció. Yo lo que quiero es... Seguro, para que vayas entendiendo cómo van surgiendo las cosas. Después, lo que te dice Roxana, que ella no es responsable y demás, es como vos decís, es un conjunto de personas que trabajamos acá adentro. Todos son parte de Isi. Seguro. Ella lo que despacha es un camión entero de mercadería que sale a dos o tres direcciones que se las acomoda realmente. El fletero como a él le queda cómodo. Está bien, pero la firma de ella está... Ella firmó que está el faltante. ¿Sabes lo que pasa? Si yo no hubiese venido... Pero por eso, lo que ella te dice que hoy... No pasa nada. Pero ella te dice que hoy el despacho salió... Salió porque vino ella a las 10 de la mañana de vuelta a quejarse. Por eso. 10 y media, perdón. Está bien, el despacho salió. Ahora, lo que Roxana te dice que no es responsable y sabe decirte a qué hora va a llegar, porque el recorrido... Se comprometió... Para mí, disculpame. Antes que termines, porque vos no estabas cuando Roxana se comprometió. Cuando vino mi señora la primera vez, Roxana no quiso dar la cara. Siempre está ocupada. Siempre está ocupada. Lo atendió Angelito, que es el que siempre nos soluciona los problemas. Es el único que siempre soluciona los problemas. Le dijo, mirá, por Handy, la escuchó ella, Roxana se comprometió en una hora y media a que nosotros teníamos la mercadería en mi casa. ¿En una hora y media en la calle o vuelvo? Vinimos a la hora y media. Vos fijate, pasaron casi dos horas y no llegó tampoco. Entonces, yo tengo a los muchachos en mi casa, sin hacer nada, porque le estoy prometiendo el cemento desde hace cuatro horas. Entonces, encima la señora viene, te contesta mal, te atiende mal. A mí qué me importa si es la responsable del sellito, la gerenta de hamburguesa o lo que sea. Yo le compré a Easy y quiero que Easy se comprometa a solucionarme el problema, sea quien sea, no me importa. ¿Me entendés? Dejame ver qué es lo que seguramente ya se está comunicando con el fletero para ver dónde está. Yo me tuve que venir tres veces acá a reclamarle a ustedes por una inoperancia de ustedes, que lo único que le costaba era levantar el teléfono a alguien, el encargado de llamados telefónicos y que me diga, señor, estamos en falta de cemento. Le llevamos igual, no le llevamos, le devolvemos la plata, si quiere acercar, le explicamos. Tan difícil es si el teléfono me lo piden. Ahora, eso sí, si vos me mandás el camión y yo no estoy, me cobrás el envío dos veces. Entonces, ¿quién es el vivo acá? ¿Quién se quiere pasar de vivo? A mí me tendrían que bonificar el flete mínimamente con todos los... Me cobraron en el pallet de cemento y no me entregaron cemento. Claro. ¿Me entendés? O sea, es una burla. ¿Ya me la matás? Tengo las dos facturas que están refacturadas. La larga es la vieja y esta es la que refacturaron ayer.